Bienvenido mi gente Bienvenido manigas, bienvenidisimos chicos Se que ahora mismo notais muchisimo La calidad de video, pero necesito llevarme esta Camara para grabaros unas escenas donde Vamos a ir ahora mismo, vale, se Que habéis llegado al reto, se que habéis cumplido El reto, se que pedid 13 mil Like o 12 mil like en menos de 24 horas y lo habéis logrado La verdad es que sois unos cabrones pero os Quiero muchisimo por todo el apoyo que me estáis dando Por todo el amor que me estáis dando Y me gusta muchisimo, ahora vamos a ir a Sufrir un poco No me gusta nada pero bueno Toca cumplir el reto, ya sabéis de que a mi me encanta Cumplir todos los retos, si vosotros cumplís Con el reto que os ponga en el video A mi me toca cumplir con mi reto Así que nada, vamos a ir al chino Vamos a ir a comprar ropa para chicas Ropa de mi talla, vale, porque Tati no tiene ropa de mi talla, es que Es que es imposible, yo necesito una triple XL Incluso no se ni lo que necesito Pero solo se que voy a sufrir, así que chicos Nada, vamos a ir directo A comprar nuestro vestidito de cero Guapa Y vamos a ver que es lo que surge, vale Tengo mucho miedo porque A saber como me queda Un vestidito de chica y todo eso No quiero pero bueno Es lo que toca También había pensado alisarme el pelo Pero es que no quiero Porque es que después me va a costar un año Otra vez Cogerme otra vez los risos y todas las cosas Entonces como que no Así que nada Antes de continuar con este video Reventadle un botón de like Suscribiros donde lo estáis Recordad sobre todo Comentar ahí abajo en los comentarios Que video queréis que suba En estos días Y nada Avisaros Que se vienen proyectos muy grandes Así que nada Vamos a comprar el vestido Y vamos a sufrir Let's go Estamos aquí con Tati Estamos buscando ropita para Camilo ¿Qué has encontrado? Mira Esto ¿Qué te parece como le va a quedar? Pero es que este Ese Ese Yo creo que este le va a quedar Ese le queda precioso Le queda ese Le queda Y encontré otra cosa también Que te va a gustar Que va a ser esto Mira ¡Guau! Camilo Que potente vas a estar ¿Qué te parece? Precioso Yo creo que le va a quedar bien Precioso ¿Tú crees que entrará ahí o qué? Le podemos abrir la raja ¿Sabes? Y va a estar todavía más ¿Tú si se has abierto? ¿No? La raja La raja Ah, en el vestido Vale Vale ¿Sabes? Hala, nos vamos ya, ¿no? Venga Vámonos ¿Unos calzoncillos? ¿Le buscamos algo? Hay un tanguita Vamos a buscarle un tanguita Ven, Tati, Tati, ven Mira Lo metemos aquí A Camilo Lo metemos ahí a Camilo Puede ser de erróneo Y que tenga Como lencería Este O transparente No, no quiero verle el culo a Camilo Pues se nos acaban las opciones Yo creo que con eso, ¿no? Nos llevamos eso y ya está Vámonos Hay que envolverlo Es un regalito Un regalo es un regalo, ¿sabes? Hay que quitarle los precios Y todas estas cosas Vale Vamos allá Mamá, es que esto es muy grande, ¿eh? ¿Todos juntos o separados para que sean más regalitos? Separados, ¿no? Sí Dios, qué de cosa, Camilo Qué contento te va a poner Va a frotar, ¿eh? Porque sabe que soy mala, ¿sabes? Pero creo que no tanto Pero después de la última que me he ido Es que esto es muy pequeño, ¿eh? Ahí lo envuelve, ahí entra bien Ahí entra bien ¿No ve? Era... Nooo Nooo A ver si le gustará Sí, sí que le va a gustar Sí, sí que le va a gustar Sí, sí que le va a gustar Una bola, una bola con esto, una bola Lo vamos a hacer así Ah, a una bola Apretale tu ajín, apriétale el ajín, apriétale el ajín, que queda el ajín, que metí el ajín para adentro Ahí ya Le va a costar, ¿eh? A mí lo que va a encantar En cámara rápida, por favor Ya, no, a mí, ¿no? Ya estaría, ¿no? Ya estaría Con regalo, Camilo Vale, chicos Estamos aquí ya Eh... Estás listo detrás No sé Me han dejado aquí tirado Me habían dicho No, no, quédate tú Que te cogeremos todo por sorpresa Aquí estoy Date, por favor ¿Quieres tu sorpresa? Ay, Dios mío Por favor, es lo que tengo que hacer yo, ¿eh? A ver, ¿qué tienes que hacer entonces? Bory, el Bory va con un flow con trencita Y yo ahí con... Y tú vas a ir guapísima Ah, y me la han envuelto y todo, ¿eh? ¡Hombre, es un regalo! Dios, pero... Tanta cinta... Yo te ayudo Espera, ¿cuál quieres? ¿Primero este o este? Ah, que son dos Son dos Este que es más pequeñito Venga Dios... Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Eso ¿Qué es eso? Eso... ¿Dónde? Oh, para el pecho, tío No, para pie Hermano, ¿eso te va a entrar? Venga, fuera camiseta No, pero tengo que vestirme atrás para que no se me censuren en el video A que nunca ha salido sin camiseta, ¿no? No, ok, ahora me pongo esto Empuja para allá Te voy abriendo este ya, ¿no? Te voy a enseñar el siguiente Ay, Dios mío Que va a quedar guapísima Chavales, Camilo, ¿está poniéndose eso? Es que no sé cómo se llama eso de mujer, tío Es un sujetador Ah, sujetador Sí, brale ¿Así se puede? Camilo, que me censuren en el video ¡Ah! Póngmelo, por favor Dios mío ¿Así? Oye, mira, hacerte con la... ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Mira, tienes pechuguita! Tío, güey, tengo un canalillo, tío, ¿no? Me siento íntimo, por favor Sácame la camiseta A ver ¿Qué es eso? A ver, te explico Ea Luego lo recoge, ¿vale? A ver, ¿qué va primero? Esto Pues mira, esto es un vestidito ¿Un vestidito? A ver ¿Dónde vas a ir a cenar hoy? Es una cena romántica, Camilo Sí, claro Uy A ver si acierto con la tal ¿Esto cómo va? Pues por las mangas, Camilo ¡Dios! 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 ¡Estoy imprensado! ¡Oh! ¡Qué bonita te ves, eh, Camilo! Sí, supongo que no tiene que llegar el pantalón Pero bueno, se lo vamos a dejar puesto Sí, ¿por qué no? Y... ¡Oh! Tiene que llevar una manita Escucha, me siento imprensado, eh Estás muy... Muy sexy ¡Ay, que me sale el caminillo! ¡Una manita! Es un camisón Es un camisón Para esperar al... ¡Otra manguita! ¡Olé! La talla un poco... A ver Justiza, pero bien, eh ¡Dios! ¡Ay! Y por último Pero... ¿Le vamos a poner la... No, tío, me siento... Es que se me ve el canalillo, tío Ya entiendo a mi mamá cuando... ¡Uy! ¡Uy, espérate! Aquí... Mira, oye, que te estoy dejando... Te queda bien, eh Te lo digo yo Que te queda bien Hombre, bro Un morenito con esto... Rosita, eh Un rojita clarito ¿Qué? No, es broma ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¡No respires muy fuerte! ¡Que lo rompes! ¡Igual lo rompes! ¿Ya está? Ya estaría Vale ¿Eh? No me quieres poner nada más, ¿verdad? ¡Mierda! ¿Qué tienes? ¡Vamos, Boris! ¡Vamos! ¡Mare mía, tío! ¡Pori! Voy a hacer una pasarela, ¿vale? Vale, vale, vale ¿Tú te sientes cómodo, no? Fíjate quieto allí Vale ¡Vivo! ¡Qué estilazo! ¡Gio! ¡Hermano, te ves de lujo, eh! Si vas así por la calle Imagínate cuántos hombres estarían por ti, tío ¡Gio! ¿Has visto, eh? ¡Qué lindo! ¡No me... ¿Te gusta, no? Te está gustando Bueno Tápate las... Las pergüenzas Vale Me tenías que haber comprado algo más para tapar esto, eh Pero si estás tapado Bueno, es que se me vea el carnillo Es que a mí no me gusta enseñar Me... Tú eres muy recatado, ¿no? Exacto Me he recatado Vale Yo solamente enseño los tobillos ¿Y yo? Bueno, continuamos, ¿no? ¿Pues eso para qué es? Aún falta la transformación Tú solo tienes que hacer así Así no Es que así me pone... No, normal Déjalos así Pero normal Que así no te lo puedo pintar ¿Qué no puedo? Seriedad, ¿eh? Por favor Pero un poco más abajo ¿Puede? ¿Puede? Seriedad, Gami Camilo, por favor Camila Camila ¿Te ha cambiado y el nombre y todo? ¡Oh, sí! ¡Que le gusta! ¡Que le gusta, que le gusta! A ver, ¿estás? Oye, que no me deja... Tío, es que por tu cuerpo me salió Mmm, una galletica ¿Pero te quieres callar? Que te estoy pintando el bigote ¿De qué sabores? No quiero saber A galleta ¿Me quieres saber de mover? A ver A ver ¿Tengo alguna cari? ¡Que me acabas de escupir! ¿Tengo alguna cari? A ver No No, no estoy bien Mira, de hecho Te voy a... ¡Que me quiere mirar para abajo! Le vamos a poner los labios un poco más gorditos En plan, como si tuvieras más morro, ¿sabes? Se siente como vieja No, para nada, en absoluto Y le vamos a poner... Maquillaje no porque me quedo blanco, ¿eh? Bro, deberías subir una foto así a Instagram, tío Hazte caso, ¿eh? No, no, no No Último toque El último Esto es un gloss Que me quieres mirar para abajo O sea Así, un brillito ¿Eso qué? Es brillito Para que te brillen mucho los labios Te estoy pintando todos los pelos Ahora mandales un besito Hola, chicas Es lo que pasa, tío Cuando te pone un pintalabio Que te puedes manchar Estás muy guapa, ¿eh? Tío, ¿qué haces manchándome? Pues ya está Me he visto de chica Es que no... No se puede más, ¿vale? Es que... Soy una chica culturista Es muy difícil vestir a Camilo, ¿vale? Esto fue complicado ¿Has visto? ¿Ya? Sí ¿Sí? ¿Quieres ver? No ¿Por qué no te has visto? Ya, eso sí ¿Dónde me veo? Hazme una foto Voy a poner el móvil Tengo miedo, chicos, ¿vale? Y... Tengo miedo Menos mal que no he encontrado algo bien de mi talla Es que si tú... Mira Ponte bien Ponte posando como una chica Mírate ¡Me cago en la madre! ¡Qué raso! ¡Eso es guapa! Mira, espera Que te está... O sea, una foto a los labios ¿Eso qué es? A los labios ¡Dios! 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 ¿Qué cara pusiste ahí, tío? Es que los labios lo tienen como más gruesos ahora, tío, o sea... Mírate los pelillos Oye, dame un beso, mi amor Los pelillos tienen pintalabios No, a mí no me toques Voy a dar un beso a todos, chicos No, no, no me da un beso Que me deja marcado Me deja marcado con eso Y voy por la calle Y se ríen todos, tío Bueno, ahora Tienes que salir a dar una vuelta por ahí ¡Hala! ¡Qué bien! Venga, bro Sí, pero... ¿Pero qué? No, pero que valga Venga, a dar un paseo ahí, a enfrente Venga, Camila Movimiento Camila ¡Camila! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, que se me ha visto todo! ¿Me estás diciendo broma o de verdad? No me cierre, ¿eh? No me cierre Pero no, no, no Ahí está Así que... Así que se quede ahí un rato Para que lo vea la gente ¡No! ¡Venga, corre de un lado a otro! ¡Camila, sé que estás ahí! ¡He vuelto! ¡Ah, pobre niño, tío! No vamos a dejar pasar Te han visto los vecinos, tío Voy a modelar con mi pijama nuevo Bro, ¿ahora qué van a pensar de ti, hermano? Vamos a hacer un desfile para Camila Muy bien Yo la presento Con todos ustedes Aquí tenemos a la nueva modelo ¡Camila! ¡Camila, entra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demón, ¿qué eres? ¡Colombia! ¡Oh, qué bonita, eh! ¡Dios! ¡Oh! Pues ya estaría Ya estaría Ya estaría Pues vale, chicos Creo que llegó la hora De... Llegó la hora de despedir yo ¿Cómo? Llegó la hora de despedir yo Y como no voy a hacer otra maldad más Si este vídeo llega a 12.000 Reto A Camila Durante 24 horas A pasear por la calle Ir a un... A tomar algo Lo que sea Un heladito Por el par Que ya hacéis Así vestida ¡Dios! Así que... Te estás pasando, eh No, no, no Así que ya sabéis Darle muchos me gustos 12.000 Que os he pedido No olvidéis de suscribiros Súper importante, ¿vale? Y ya sabéis Lo vuelvo a repetir Por si acaso no... No, no 12.000 likes, ¿vale? Y la veremos por ahí caminando Pero espero ¡Adiós! Camilo Games Camilo Games Corre y dale al play Camilo Games Camilo Games Y déjame un like Suscríbete Y campanilla Compárteme Con tu familia Camilo Games Camilo Games Y déjame un like